Hola, 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 sí, probando, familia, ¿cómo estáis? Ahí, Capsi, contando y estamos para el lecaño de un nuevo episodio de la serie de Leeds en el día de hoy. ¡Seguimos! Ahí estamos en septiembre, donde pues tuvimos un día de ayer complicadito, ¿no? Con algún que otro empate que no hubiera molado, no habría molado mucho, pues bueno, es certificarlo como se certificó y al final, pues oye, la derrota contra el Liverpool, que al final, pues sin más, es el Liverpool y poco se puede hacer por ahora, ¿no? La actuación de culo es sexy, ¿eh? Satisface por ahí a Luis Padrique, cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa, Moy? Muy buenas, Bope Día, bienvenidos, chavales. No os trajeis entrando por aquí poquito a poco. Vamos a ver, ¿no?, que se nos viene en el día de hoy, donde pues yo creo que remontaremos el vuelo. Al final, la movida es la cohesión, que pues con el parche ya sabéis cómo va la historia. Estoy atados un poco de pies y manos para mejorar un poco eso. Y un año en el que hemos tenido tanto movimiento, pues al final, un año cargado de fichajes y ventas, la verdad, demasiadas en relación a lo que quería hacer yo, pero claro, al final, si te vienen por 200 jugadores y aún así sigo teniendo a tres descontentos que se quieren pirar, pues es que mucha tralla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como digo, a lo largo de la temporada cómo va avanzando la cosa. La parte buena es que creo que a nivel de lesiones le hemos pillado el rollo, pero la parte mala es eso, ¿no? El tema de que pues va a costar cohesionar al equipo, ¿no? Por lo demás, poquita cosa, seguimos trabajando la táctica, ya sabéis, para mejorar junto a los partidos que se vayan jugando esa familiaridad de los jugadores para con los últimos retoques tácticos que se hicieron. Y vamos a darle caña a ver cómo va la historia. City por aquí, Nowich, por aquí Juárez con el sub-18 y tenemos por ahí ahora partido con la selección tras el encuentro frente al West Brom. Vale, Joao-Pedro, voy a meterle ya el primer guantazo. El estado de forma de Joao-Pedro tiene que mejorar. A Weyper también le voy a criticar el estado de forma. Vamos ahí. Seguimos también con Joao. Hablamos, advertimos, estado de forma, ahí queda. Y por lo demás creo que estamos bien, ¿no? Me parece a mí. Como digo, intensidad muy bestia, demasiado, yo diría. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque igual a lo mejor debería bajar un poco lo de ser agresivo. Creo que lo voy a bajar, ¿eh? Voy a ponerlo, pero voy a poner todos los partidos y lo voy a bajar. Creo que es una táctica donde no me puedo ya jugar tanto el físico que luego me voy a acabar quejando porque se me lesionan los jugadores. Va demasiado hasta arriba, ¿no? Esa táctica. Así que bajamos lo del tema de ser agresivos, que lo podré poner de manera situacional para con según qué rival o partido. Y bueno, vamos al primero de los encuentros de hoy. Jugamos contra el West Brom. Ahí está Steven Presley. Hoy, por cierto, no tendréis vídeo ni mañana del reconstruyendo con el Atleti porque, bueno, no he podido básicamente y lo voy a ir subiendo un día después de haberlo hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pasado estaremos de vuelta. Que nadie se asuste que estamos con el content. Yo, Pedro, que la pone al segundo palo, remate de barcola arriba. De hecho, he grabado una parte, pero, pues, no me ha dado tiempo de jugar muchísimo, ¿no? Que digamos. Que al final de esa serie parece que no, pero lleva buenas horas, ¿eh? De trabajo ahí fuera de cámaras. Vale, tenemos ahí jugaditas. Saca esquina. Yo, Pedro, de nuevo. La vuelo a colgar a la olla. El salto. Savic. No termina de rematar. Se la quita a Rayenby. Es cuero de barcola. De nuevo, otra vez el francés para Viciabu. El capi con Latkovich. Latkovich para Joao Gómez. Balón a la derecha hacia Bradley. Aparece Conor. Centro que taponan. Y es balón de Dian. ¿Qué pasa, Exo? ¿Qué dice? Muy buenas. Tanganga para Dian de nuevo. Ahí la juega hacia Angels. Atrás a Rayenby con Dian. Bien, Joao Gómez ahí presionando y recuperando. Savic para Viciabu. Este con Savic de nuevo. Es Joao Pedro quien atrasa para Viciabu. Quizá ponga lo de entrar más duro cuando juguemos contra equipos más tops. Probablemente, ¿eh? Barcola penetra. Remata. Ay, a las manos del portero. Venga, voy a animarles. Estamos ahí llegando bastante. A ver si suerte y seguimos así, ¿no? Tengo al pejo este rayado. No sé muy bien por qué. Estamos jugando muy, muy bien, tío. A ver si encontramos la manera, ¿eh? No sé si tengo puesto de manera por defecto lo de encarar. Sí, lo dejé colocado. Vale. Seguimos así. Creo que vamos bien, ¿eh? Joao Pedro en corto para Weyper. Centro que saca el Westbron. Le va a Kristiansen. Arriba para Savic. Corta a Angels. Balón de Joao Gómez de nuevo. Kristiansen con Savic. Milinkovic-Savic a la izquierda para Kristiansen. Llega el 3 que la cuela el segundo. Barcola. ¡Vamos! Primero de Leeds. Minuto 39. Eso es. Bien, bien, bien. Me gusta. Perfecto, tío. Perfecto, la verdad. A nivel de faltas, nosotros tres, ellos doce. Se nota, tío. Se nota. Además, así concedemos menos balón parado también al rival. Que al final estos equipos que tiran para humildes muchas veces nos meten goles de eso, de balón parado al final, ¿no? Así que luego voy a retocar, espero que no se me olvide, la táctica para equipos como, por ejemplo, el Liverpool. Que ahí sí... Bueno, creo que no hace falta retocarla. Simplemente dejarlo como estaba, ¿no? Y esta se quedará con lo de, pues eso. Quedarse... Ni mantenerse de pie, ni ser agresivos. Estándar, ¿no? Central segundo la saca Bichiabu. Balón que le va a ir al central. Central a Ray Envy. Ahí toca para Molumbi. Este atrás con Tanganga. Jugada que continúa para el West Brom. Moreno. Abra a la izquierda hacia Dian. Este con Angels. Angels filtra magia. Creo que es fuera de juego, ¿no? Sí. Ahí está, ¿eh? Buenas, Dunguio. Muy buenas. Bienvenido. ¿Cuál ha sido tu logro más grande que hayas hecho en este FM? Y el equipo que aún no ha jugado con el que te gustaría. Un saludo. Ganamos... ¿Qué ganamos en el Betis? Creo que lo que más se consiguió, que sorprendió, creo, fue con el Betis. ¿Una Champions puede ser? No me acuerdo ya ni siquiera, ¿eh? Porque yo para los registros soy muy malo, sinceramente. ¿Y qué me gustaría en un futuro? Pues ni idea. Lo que venga ya vendrá. Nunca pienso en las partidas más adelante, tío. O sea, busco partidas para ahora y disfrutar ahora. Lo que venga ya vendrá. Grey remata. Baxter la toca. Ese balón que le va a llevar a Pedro. Ahora mismo no tengo nada en la mente que quiera hacer. Quiero disfrutar del Leeds y para adelante, tío. Qué mal Juju me da el croata rayado. Sí. Eso de que no disfruten de normal... No, que no vaya a progresar mucho porque es inconsciente en eso. Probablemente puede que se traduzca a que tampoco haga de normal muy buenos partidos. Aún así, 6'7", ¿eh? No está mal. No está mal, la verdad. Pero sí, veremos a ver qué tal. A ver si con el tema de las tutelas va mejorando la historia. Que está inquieto, ¿no? Ya. Menos mal que hemos bajado también lo del tema este de lo de las patadas. Porque eso va a permitir probablemente que, aunque esté inquieto, no me la líe Pardan, ¿sabes? Romeo la vía que entró por aquí. Vamos a meter también a Farrell. Y voy a sacar a alguien más. Sí. Connor por Crist... Entra agresivo, ¿eh? Voy a meter a Andrea, que es ambidiestro. Me puede jugar por ahí. Si luego hago el cambio de Cristian, pues le cambio de lado y lo sustituyo. Y si no, pues seguimos así, ¿no? Viti, mi hombre. Viti, ¿qué dices? Viti, pídate ya al F24, hombre. Dejo esto por aquí. Me voy, que estoy hasta arriba. Tío, ya tenemos que hablar. Un abrazo grande, Viti. Lo mismo digo, tío. Dale, loco. Muchísimas gracias por los 23, ¿eh? A punto del doble, ¿eh? A punto del doble. Espero que todo muy bien. Y sí, tío, a ver si hablamos un día tranquilitos, tío. Y me cuentas un poquito cómo te va todo. Espero que... Me alegra, hombre. Dentro le cabe que vayas ahí, que no paras. Es señal de que estás currando y eso. O sea que, tío, contento por ello. Y espero que estés mejor de la pierna y eso, tío. Un abrazo fuerte. Y muchas, muchas gracias, hombre. ¡Ojo! RBG que aparece también ahí, ¿eh? Pero bueno, se activa el tren del high. Vámonos, RBG. Muchísimas gracias, tío, por el Tierra One. Esos 10 metazos ahí, ¿eh? Enorme que dice. A dos del año, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Ya sabéis, hay un montón de gente que me está preguntando sobre el tema de la partida online, tío. Todos estáis más que invitados. El domingo solo es de PC, con PC, ¿vale? El domingo todo el que sea subitor activo en la plataforma morada. Los que habéis recibido también subiciones de regalo y demás. Podéis pasaros y podéis jugar. Así que os animo a todos los que estéis por aquí. Que os apuntéis. Que la verdad, el otro día pasamos un muy buen rato, ¿eh? Lo he dicho RBG. Muchísimas gracias, tío, por el apoyo. Sabéis un montón. Cambiaso por dentro. ¡Barcola y gol! ¡Vámonos! ¿Sabéis si van a poner gratis el F24 por Prime como posición al 23? Probablemente. Yo creo que probablemente. Y probablemente sea la última vez que lo hagan. Porque ya el 25 dicen que va a ser un juego único y luego irán metiendo DLCs. Se lesiona Javi. Javi Allitt. Vamos a meter por ahí a Lewis Potter. Y ya estaría, ¿eh? Bueno, lástima. Agotamos ahí el último cambio. Bajo equilibrado. Y vamos a empezar a perder un poquito el tiempo ya. Bastante. Un poquito mucho, ¿no? Bajo el ritmo también y para adelante. Y luego el fichaje que puede ser central y recuperador. No debe quitarle minutos a Farrell. Que ahora con las tutelas es cuando más debería crecer al jugar. Y además va a ir entrando, ¿eh? Dale ese Joséle que dice. ¿Cómo estamos, loco? ¿Qué tal el visión con el FM? ¿Le estás pegando o qué? Sí, el Farrell va a ir entrando, ¿eh? Farrell va a ir entrando, ¿eh? De Witts al palo. Farrell pinta bien y es de la casa. Hay que mimarle. Está subiéndole el valor. Nunca creo que le llegaba a ver en 20 millones. Y esto ya muy joven. Son 19 años. Está muy bien, ¿eh? Está nada de que lo compre el Tottenham por 40 y pico millones, ¿no? Buen resultado, chavales. Buena victoria. Y vamos que nos vamos. Va a ser una pena, ¿no? Ver fuera a Greya del Leeds. Pero, tío. Si el Leeds se hubiera quedado. Y aún así se hubiera quedado, me refiero. Se hubiera ascendido. Aún así habría entendido el movimiento al Tottenham, tío. Aunque probablemente a lo mejor el Tottenham lo habría comprado y lo habría cedido en el Leeds, ¿eh? Podría haber sido una buena jugada, ¿no? Al menos yo es lo que hubiera hecho. Si fuera el dueño del Tottenham. Pero entiendo que ya la segunda se le queda corta, ¿no? Lo siguiente. Creo que el cambio está bien, ¿no? Me estuve peleando con las caras y al final no le di. Porque conseguí ponerlas todas, pero había algunas que no me funcionaban y eran plan a la mierda, ¿no? Todo rayado, ¿no? Mira, pues si no funciona me pongo a llorar aquí hasta que me hagan caso, ¿no? Bueno, hombre, a ver si le vas pegando, por lo menos para hacerte con los menús, que no ha cambiado mucho probablemente. Aunque hayas jugado al último me dijiste el 21 o así. La realidad es que tampoco es que haya cambiado increíble, pero bueno. Siempre está bien de refrescar un poquito para el domingo si te animas, ¿no? Barcola y Kristiansen ahí en el equipo de la semana. Tenemos ahí lo del descanso este por selecciones. Conseguir ponerlas tolas. Vale, eso lo leí por ahí también. ¿Qué pasa, Ansel? Muy buenas, bienvenido. Por ejemplo, Bellingham no me carga. Rodrigo tampoco. De Bruyne tampoco. Qué raro, tío. Qué raro, ¿eh? No sé. Yo es que utilizo el que te pase, el DF11. Yo la verdad que ya el parche este de caras de Femeside ya se me quedó muy atrás, ¿no? Bueno, jefe de desarrollo juvenil se alegra del progreso de Lynch. Anthony Lynch. Ojo subió en determinación, pero es bastante malo, la verdad. Ojo, se viene el pari. Vale, por aquí Romeo, le elogiamos. Angelito que espabile. Y vamos ahí que esto sigue, ¿no? Esto sigue en marcha. Informe de OnBank. Y tenemos ahí 11 jugadores con la selección. Ahora hay partido de Fake Up. Que nosotros no tenemos que jugar hasta... Yo creo que ya ha pasado en... Bueno, ha entrado enero, mejor dicho. Vale. El Leeds por ahí que gana 4-0 al Leicester. El Leeds sub-18, ¿eh? Que me dijisteis, por cierto, que da un poco en el aire el tema de qué tal le iba al filial. Le eché un ojo por encima y caca, chicos. Lo bueno de la realidad es que o nos lo va trayendo el jefe de desarrollo. Nos habla de su una progresión, como ahora el tío este. O ya lo teníamos nosotros fichados. Al margen de que no nos va mal, tampoco es que haya donde tirar, la verdad. Pero bueno, a ver. Es lo que tienen. Al final es que es un equipo que no le gusta invertir en cantera. Lo estamos cambiando poco a poco, pero... Claro, al final... Viendo lo que nos llegó últimamente y lo que empieza a llegar bueno. Que probablemente hasta que no tenga 17 años, en plan un par de temporadas en el equipo, no se ve, no suele ver gran cosa, salvo que sea una locura, hay que tomárselo un poco con calma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es el Leeds, el equipo, ¿no? Para estar del principio pensando en eso, ¿no? Así que bueno. ¡Yulito! ¡Ale ahí, ¿qué dice? Muchas gracias, Yulito, por ese pedazo de prank, esos cinco metazos seguidos suporteando a la comunidad de la gorrilla, ¿qué dice? Yulito, creo que te vi conectar el otro día mientras estábamos con lo del tema de la FML. No sé si te dio un poco de palo meterte, pero anímate, tío. O sea, si... No sé si me dijiste que tenías el FM y tal. No sé si es porque a lo mejor te daba palo en plan jugar algo online porque te ves a lo mejor con poco nivel o algo, pero viniendo tú del hat-trick y tal, anímate, hombre. A ver si te unes ahí el domingo también y que igual tenías cosas que hacer y por eso ya está, ¿no? Pero yo os animo a que os animéis todos. Que os vengáis a pegarle ahí al visio. Muchas, muchas gracias, Yulito, por ese pedazo de prank, tío. Bueno, por ahí hablan del Inders, muy bien. Seguimos avanzando. A ver qué aparece por ahí. Vamos al día 1 de octubre y aquí a poquito para el final de... ¿Y por qué tengo aquí otro físico? Espérate, espérate, espérate que la he ligado, parda. Venimos de un físico y ¿cómo voy a meter otro físico, tío? ¿Estamos tontos o qué, tío? No, voy a meter un táctico aquí. Además me renta muchísimo el meter aquí, que luego me quejo de las lesiones, ¿eh? Meter aquí un tío con menos reputación, pero que tenga billetes, tipo el Hertz, el Hertz. Ojo, ¿eh? De Escocia ahí, como la FML. Vale, y metemos ahí un poco más de entreno táctico, que además jugando el partido nos va a venir bien, porque vamos a pillar un poquito más de familiaridad, ¿no? Que esto ya va bastante, bastante de locos y a nivel de dinámica, bueno, pues no sube, ¿no? La vida, ¿no? Que es maravillosa. Vale, pues avanzamos. Economía, qué alegría, ¿eh, tío? La economía. Y eso que estamos pagando deudas, pero aún así positivos, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Así que bueno, ahí seguimos. ¿En qué posición vas en la Premier? Mira aquí arriba. Justo te sale el sexto. Vale, por aquí. Revisión, todo bien. Un 8. El ambiente muy, muy bueno. Igual también me lo preguntáis porque lo estoy viendo en la tele o algo. Que yo alguna vez he visto a lo mejor algún stream o algo en la tele de Fútbol Madre y no se ve una mierda, la verdad, ¿eh? No sé vosotros. Es algo positivo que me gusta de... Claro, en la tele no se puede hacer, pero es algo positivo que me gusta de la plataforma verde, que si lo ves desde el móvil tienes la opción de... de cómo en los reels y cosas de estas de Instagram, de ampliar, ¿no? Hacer zoom y poder verlo un poquito más de cerca. Aunque no sé yo hasta qué punto amplía, si se va a leer bien igualmente, algo muy chiquitín, ¿no? Pero bueno, aquí pues vamos un poco por detrás. A ver si van llegando mejorías. Aunque por lo que dijo el CEO de Twitch cuando llegó a España y tal, decía que no tenía pensamiento de mejorar mucho el tema de calidad. Aunque estaban trabajando en una movida, que era como una historia que permitía una doble señal o algo así, pero que necesitaba como más recursos o algo así, no sé, una movida rara, y que te permitía, con nuevas gráficas o algo así creo que era, el poder hacer contenido con mejor calidad y demás. Aunque bueno, en realidad para jugar a Fútbol Manager tampoco queda falta, ¿no? Una cosa. Pero el tema de hacer zoom estaría guay. Bueno, vino por aquí el Heart of Midlorean. Está mi sosillo que esperemos que no... Si hay empate y se pierde, bueno, pero no hay lesiones, por favor. Que no hay lesiones. Que no tengo ganas, hombre. Que no me apetece. Que estamos ya en octubre, ¿eh? En noviembre suelo mirar cómo va el tema de lesiones. Vale, 3-0 ganamos sin lesiones. Ole ahí. En el móvil también puede ser... Ah, en el móvil ya se puede también. Hostia, pues eso no lo sabía yo, ¿eh? No lo sabía. Con razón... Con razón. Si al final yo lo veo siempre todo por la... Yo lo paso el Chrome y lo veo por ahí. No tenía ni idea, ¿eh? Vale, aquí pongo táctico. Me alegro. Me alegro de que le hayan dado ahí un poco de vidilla al tema, ¿eh? Vamos ahí. O sea, si los de la verde han podido, tío. Que es un copy-paste de esto. Joder. Era cuestión de invertir algo, ¿no? Yo creo, ¿no? Así que hemos pasado por aquí. ¿Qué pasa? Lilac, muy buenas. Que dice... Pues aquí estamos con este Leeds. Que ha tenido ahora un par de semanitas tranquilas. Por eso es que había el par de selecciones. Y vamos bien, la verdad. Intentando meterle equipo en Europa. Volvemos a la dinámica de jugar todos los partidos. Ya no hacemos simulaciones. Salvo que sea un partido que no tiene chicha al jugarlo. Eh... Pues ahí sí. Pero si no... Si no jugándolo todo y a ver qué tal. A ver si nos metemos ya en Europa, tío. Que ya... Ya escuece un poco, la verdad, ¿eh? El Leeds contra el Everton. Son ellos favoritos. Sabio con ganas de encontrarse, ¿eh? Con Ragnik. Ojo, cuidado, Sabio. Que no hay fruta de grandes partidos. Espero que para él sea un gran partido este. Vale, a Luka le voy a criticar la evolución. No estoy de acuerdo, dice Luka. Que te doy con la mano abierta, Luka. Fabila, hombre. Liverpool-United por ahí, partido de la jornada. Y después de medio año ahí dándole para adelante. Avanzar, avanzar, avanzar. Podemos jugar partido, menos mal. Eh... Vale, pues estamos readies en verdad, ¿eh? Voy a cerciorarme de que haya quitado lo del tema de ser agresivos. Maravilloso. Partido fuera de casa. Familiaridad bastante, bastante mejorada. Pues sin más, vamos a darle. Que creo que el siguiente era dentro de una semana. Así que a por ello. A ver qué tal va. Por aquí quiero que salgáis ahí e impresionéis. Así que venga, confío en vosotros. Y vamos a darle, ¿no? Ahí está Knudsen, el entrenador. No tenía ni idea de dónde ha venido este hombre. Del Everton. Con Fabio Silva arriba en punta. Llevan a Sabio a la izquierda. Ojo, los buenos exjugadores del fútbol español, ¿no? Este carrillo, ¿de dónde venía? Del Sporting, puede ser. Carrillo, ahí está, ¿eh? Nikolenko, Patterson, Garner. Poquita cosa, ¿eh? Aguantan del Everton inicial. Vamos al lío, a ver cómo va eso. Esto que arranca ya. Tenemos ya la primera. Joao Gómez. Que abre a la derecha para Connor Bradley. Recibe Barcola. Ahí aguanta la pelota y empieza a correr con ella el francés. Goacia Savic. Este con Gray. Atrás para Biciabu. Recibe Gray de nuevo. Archigray que está haciendo lo que le da la gana. Como media punta. Goacia Cristian. ¡En penalti! Penalti, claro, de Patterson. Claro que sí, compañero. ¿Es Paul qué, el árbitro? Paul Tierney. Pero Paul Tierney... ¿Cómo se llama el lateral del... Del... El lateral ex del... Del Liverpool, es? Escocés. ¿Cómo se llama ese, tío? Quieran. Vale, vale, vale. Por un momento digo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Watson? Ahí va yo a Pedro. ¡Vamos! Oye, en este juego... En este juego no hay chance de que revisen un VAR que se ha tirado de manera indebida, ¿no? Porque a lo mejor se han adelantado más o el portero se ha movido. Eso no está, ¿no? En teoría todos los goles de penalti o van para adentro o parado o fuera, ¿no? ¿Qué pasa, Slava? Muy buenas. Creo, ¿no? No, no me ha pasado nunca, ¿no? Que hayan revisado un penalti de un VAR, la verdad. O sea, tú. Que hayan revisado un penalti, claro. Con el VAR, no de un VAR. Yo, Pedro. Ahí la juega hacia Barcola. No sé ni hablar ya. Joao Gómez la pega con Rosca. ¡El palo! La caza Weiper. Ahí aguanta el delantero. Zodé, cede esa pelota al Croata. Que se me duerme. No, lo siguiente. Se ha hecho una siesta ahí, ¿eh? No está, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos ahí, esa grada. Bradley para Joao Gómez. Este combi Chau, pues eso estaría guay, ¿no? Ahora que los lloros ya serían. Weiper para Bradley de nuevo. Latkovic. Ahí toca hacia Barcola. De nuevo Latkovic. Latkovic que está entrenando, creo que si no recuerdo mal, el control de balón. Joao Gómez para Weiper. Recibe Barcola. Este con Greg. ¡Qué tocar! ¡Qué tocar del Leeds! Penetra Bradley. Balón a Weiper. Ahí la roza un defensor del Everton. E impide el segundo del Leeds. Vamos ahí, los chavales. Eso de adelantarse en un tiro de penalti no existe. Hice por ahí a Terrander. Lo de adelantarse en un tiro de... Sí, sí existe. O sea, puede haber un penalti en el que... Por ejemplo, ¿no? El que anularon a... ¿A quién fue? A Croacia fue, ¿no? Porque se adelantó antes de la cuenta un jugador de Croacia. Y luego también por el portero, ¿no? Que directamente esté mal colocado. Claro que es chiste, ¿no? Jordán fuera. Venga, voy a... Voy a pedirles un poquito más. Que nos hemos empanado ahí un poco, ¿eh? Ah, vale, vale. En el juego, vale. Que sí existe, hombre. ¿Qué pasa, Nilly? ¿Cómo estamos? Vale, vale. En el juego, no. Ok, ok. Ah, yo he tenido la tira de penaltis. Pero no he visto ninguno. Digo lo mismo. Tampoco metía ningún penalti en el FM20. ¿Fue el del año pasado o el anterior del anterior? No me acuerdo. Pero hubo uno que literal no paré ni un penalti, creo, ¿no? Me parece que fue, ¿no? O sea que, bueno, a veces hay cosas que a lo mejor sí que están, pero no las ven nunca. ¿Qué pasa, Benitos? Pues aspiran a meterse en Europa. Aspiran. Vamos ahí. Ahí está Latkovich. Latkovich con Barcola recibe. Savic. Garner tapa. Barcola recupera. Juego de Bradley. Entonces, hacia Joao Gómez. Al final, tanto perdonar, tío, pues nos metieron el gol. Pero bueno, va. Yo creo que somos mejores, ¿eh? Se está demostrando. ¡Qué bien lo hace Grey! ¿Cómo se desmarcan? Ah, Grey hace lo que le da la gana, tío. Grey hace lo que le da la gana, ¿eh? Qué clave ha sido ponerle de media punta. Ya nadie se acuerda de... ¿Cómo se llamaba el tieste? Iba a hacer la gracia, pero ya no me acuerdo yo ni de él, ni siquiera, ¿eh? El de Algeciras, tío. ¿Cómo era, joder? ¿Cómo era, tío? ¿No vais a decir el nombre del malo? Yo digo el otro. Lleva a Pedro para Weyper. Este con Savic. Se la quita a Sar. Jordán el que tocaba atrás para sí. ¡Cerra, vaya error! ¡Vámonos! ¿Cómo era, tío, el tío ese, tío? Cri, cri, ¿qué dice? Bueno, bien. Voy a poner equilibrado y voy a perder un poquito el tiempo, ¿no? Del chilling. Bajamos ahí este un poco y para adelante. Si siempre me estáis poniendo por ahí en comentarios, tío. Ficha a este mierda, que no, hombre, que no. Al dasor no es, ¿eh? Es el Zeki, Zeki, tío. Zeki no era, ese era el malo. Yo decía el otro. ¿Cómo se llamaba el otro, tío? La verdad era Zeki, ¿no? A otro escaló más Zeki, pero yo decía el otro, tío. No me acuerdo el nombre ahora mismo, ¿eh? El otro, tío. El que batió todos los récords. Que era brutalmente bueno y mandó a la cueva a todos los... Zekinistas. Sergio Gil era ese, ese. Sergio Gil, ¿qué pasa del hoy? ¿Habamos una competición europea ahora? No, ahora mismo no estamos en ninguna. Adams. Ahí la juega hacia Sar. Este con Nicolenco recibe Sabio. El 7 por dentro. Busca Jordán, que recibe un balón filtrado muy bueno. La verdad que Sabio se podía haber quedado en casa, ¿eh? Sabio lo de los partidos importantes, como era. ¿Eh, crack? Te lo miraré, máquina. Están mirando muchísimo la posesión, pero están ahí con un problema a la hora de salir con el balón. Que flipas, ¿eh? Vale, Gray no puede más. Voy a meter por ahí a mi hombre, el de la varita. No, voy a meter a Gruda, porque voy a tener que cambiar también a este hombre. Y por aquí, 6'6 de este tío. Pues venga, que entre cambiaso. Y ya estaría. Tres cambios y seguimos. A nivel de falta, no me ha dado tiempo verlo. ¿Cómo estamos? 5'5, ¿eh? Sinisterra. Jugada directa para el Everton. Uf, que parecía que entraba, tú. Voy a pedirles un poquito de calma. Eso me están calentando, tío. Lewis Potter a la izquierda. Busca centro. Hermansen. Imaginas que ahora disfruta de ellos. La gente quiera Farrell. Nada, Farrell. Relax. Que está Joao Gómez haciendo un partidazo. Y lo último que quiero es que salga Farrell. Y por ser joven y no estar muy a punto de nivel, que la lie para dar una posición como el recuperador, ¿no? Uf, el palo que nos salva, ¿eh? Venga, ya, tío. No paran con las faltitas, ¿no? Ya está bien. La broma, ¿no, tío? ¿Cuántas faltas llevan seguidas, tío? Vale, cambio. Voy a poner el segundo estilo. Y voy a cambiar a Conor por Kristiansen. Y va a salir... Va a salir Labia, que además está contento. Me fío más de él, ¿verdad? El recuperador nos viene muy, muy bien. Voy a meter estilo cauto y le voy a pedir un poquito de calma. Dios, la que tiene liada en la zona esa de calor, ¿eh? Pueblo de Kristiansen. Ahí toca para Barcola. Va, que este partido es clave, tío. Barcola que se escora a la derecha. Continúa el 12, pone pausa y Sabio se la quita. Sabio, me estás dando ganas de... En verdad de nada, porque bastante bien nos pagaron la venta, ¿eh? Labia. Ajo, como son, ¿eh? Labia para Weyper. Ahora a la derecha. Malo el pase. Vuelve a cortarla ahí el Everton. Malón a la banda que corta el Capi Viziao. Joaccia Savic. Este con Cambiasso. Vamos a ver si le pillamos la espalda ahora. Que han salido con todo arriba. Cambiasso por dentro para Weyper. Weyper está dormido, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Y una que lleva un buen partido. Pero porque creo que ha metido el penalti, ¿no? Sabio, Rasa. Y gol. Claro, claro, claro. 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 Seguimos al contragolpe, tío. Aplica, aplica, aplica. Hay jugada ahí, ¿eh? Qué desastre, tío. Con lo bien que íbamos en la primera parte. Han tenido 200 faltas. No sé por qué, tío. Pero bueno. Gruda. Ahí la tiene el zurdo atrás con Latkovich. Envío largo arriba a la derecha para Barcola, que recibe. La puede centrar. Al segundo palo puede llegar Weyper. Remate a las manos de Hermansen. Weyper espabila. Por Dios. Nada, el sabio... El sabio volando, ¿eh? El sabio es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, oye. Que muy bien. Que en 103 millones, ¿sabes? Sinisterra. Ahí la cambia a su otra pierna. Y se desmarca. Logrando un pase filtrado. Qué broja. Manda afuera. Menos mal. 2-22 de XG, ¿eh? No puedo decirle nada. Vaya partido de Meslier también, ¿eh? 5-9. No suele tener partidos malos. Pero hoy la verdad que le ha liado un poco parda, ¿eh? Bueno, un partido muy equilibrado. Al final no se puede ganar siempre. Es un rival directo. Jugamos en su estadio. Y ya está. Y ya está, chicos. Y nosotros vamos con lo que vamos. A nivel de cohesión, ya sabéis cómo estamos. Vamos, esto no es ni un 70% de lo que puede ofrecer el equipo, yo creo, ¿eh? Así que, bueno. Tiempo al tiempo, chavales. Tiempo al tiempo. Vamos a ver contra el Nowich City. Que podemos sacar. Nowich City. Que creo que está más arriba de lo que va a estar al final de temporada. Así que vamos a ver si podemos por ahí rascarles ya una victoria, ¿no? Empezarán ahora a bajar un poquito el nivel, supongo. Meslier bajando el nivel ya. ¿Qué va a bajar, hombre? Está perfecto. Lo que pasa es que esto es como lo de las estrellas de siempre, ¿no? No sabéis caso a las estrellas. Si no sabéis interpretarlas, mejor obviarlas. Lo que pasa es que hemos mejorado el equipo en todos los sentidos. Y Meslier ha decaído un poco, pero sigue teniendo un nivelazo increíble. Meslier es un superportero de los mejores de la liga. Sin duda. Pero, evidentemente los hay mejores. Una cosa tampoco quita la otra, ¿no? Para nuestro equipo está genial. Además desde la casa, por curtido, lleváis sus años. No somos tan chaqueteros aquí los gorrillas de ir tirando a la gente porque sí, ¿no? Bueno, por aquí el Leeds favorito. ¿Y viene? ¿Qué viene? Viene Latam, que está a tope. Hablando de porteros, pues ahí está el reserva, ¿no? Frankie. Y expectativas. Aston Villa Wolves. Vamos contra el Norwich. A ver qué tal, ¿no? Y luego viene Carabao, que rotaremos a full. Así que bueno, dentro de lo que cabe. Un partido por semana de liga está bastante bien. Vale, Latkovich. Voy a advertirle el estado de forma. Vale, se lo toma bien, de lujo. Vamos con Meslier también. Vale. Seguimos con Joao. Ok, y ya estaría. Javi Allitt. Lo tengo lesionado. Voy a cambiarle por Alarcón. Y es partido en casa. Venimos de haber empatado. Es casi una derrota, como quien dice. Vamos a muerte a por ello, ¿eh? No rompe las pelotas para irse. Eso sí que es buena, David. Ahí la has clavado, tío. No es el mierdas que está todo el rato queriéndose pirar. Y mira que han llegado ofertas, ¿eh? Que no sé si llegó una del Madrid, pero llegaron de estos del fútbol árabe 20.000 veces. Han llegado cada temporada. Y el tío ni responde siquiera. Contento. Como tiene que ser, hombre. Eso hay que parlarlo también. Gabriel Sara que la tiene. Ahí va el Nowich. Un córner a favor del equipo visitante. Un Gualemar que remata. Libre de marca. Y creo que es gol anulado, ¿no? Tío, y ahí tengo yo un tío en la frontal cubriendo. Pero se fuman tremendas bañeras esta peña, ¿eh? Espectacular. Pero Meslier es portero para salvar el descenso. Qué va, Eloy. Está bastante fuera, ¿eh? Yo sí que está fuera. Como el que no ha durado esta, ¿eh? Meslier para salvar el descenso. Y me están pagando 60 millones por temporada por él, ¿eh? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Ahora me traigo Black, ¿no? Que supongo que ya con Black entramos a conference, ¿no? Rowe con ella. La ha jugado por dentro para Muriki. Menos hablar, Eloy, que todavía estamos pagando los platos rotos del fichaje de Waver, ¿eh? Nos ha salido. Lamentable, la verdad, ¿eh? A ver si espabila, ¿eh? Porque, madre mía, ¿eh? Yo más no puedo hacer, ¿eh? No se merece estar siendo titular, pero bueno. A ver si, yo qué sé. Le da un top ahí en la cabeza y empieza a jugar como debería. Porque se supone que tiene a nivel de atributos. Pero luego, mi hombre Waver brillando, ¿eh? Brillando, pero por su ausencia. Sargent para Muriki. Ahí penetra el ex del Mallorca. Remata. Y vaya, golazo. Ahí Meslier podía haber hecho más, ¿eh? También te digo, ¿eh? Meslier tela, ¿eh? Pues Black tiene que ser bueno. No te sé la ironía, ni Wanger, hombre. Bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Con ocasión ahora para Latkovich. O hacia Bradley. Recibe Gray. Vamos a meter ofensivo. Latkovich con ella. Toca hacia Connor Bradley. Connor Bradley por dentro para Chigre. La mueve Barcola. Más de Barcola que penetra. La pega y golazo. ¡Uf, Barcola, loco! Barcola de mi vida. Dale tiempo a Barcola, loco. Dale tiempo. Menuda barbaridad. Es buenísimo, ¿eh? Tío, que tenemos un montón. Eran cuatro o cinco nuevos este año. En el once titular solo. O sea, es el año que más hemos modificado cosas, tío. Siempre el portero es el que pringa, ¿no? Claro, las cosas no funcionan. El portero es malísimo. Nada, nada. Qué va, qué va. ¡Yo Gómez! Ahí juega hacia Latkovich. Vamos, el portero lo tengo clarísimo. Yo hasta que no voy al equipo entrando en Champions y con pasta de sobra. Que ya lo último es rizar el rizo pensando en un mejor portero. No cambio el portero, ¿eh? Eso ya os lo digo, pero vamos. Seguro no lo siguiente, ¿eh? ¿Qué tal será el FM el portero de Portugal? Pues ya sabéis, puntitos y le echamos ahí un ojo. Barcola, una bestia. Sinceramente, no tiene más. Vale, por aquí vamos a criticar a los chavales. Y venga, que espabilen. Además, que ya os digo, a mí el hecho de que haya un jugador que no da por culo, para mí es muy, muy top. Le suma. Le suma a nivel de estrellas. Creo que es algo que eso no lo suma al juego, ¿no? Es de las pocas cosas que probablemente el juego no contabilice como estrella, digamos. Pero para mí claramente es media estrella más. O sea, si tiene ahora mismo dos y medio, tiene tres. Porque eso es un quebrador de más de cabeza. Y a nivel de equipo, te jode menos al equipo. Bueno, no es solo lo que para o lo que deja de parar, sino también es lo que aporta en global. Y tener un tío menos cabreado, gana. Gana bastante a nivel mental el equipo. Bueno, voy a peguerles un poco más. Voy a forzar la máquina arriba con todo. Y voy a hacer cambios. Vale, sale Conor por Christensen. Sale llevado por Farrell. A ver qué tal, que ahora parece que está motivadillo. Entra Gruda. Uf, y aquí creo que sale... El que está jugando muy mal es Joao Pedro, ¿eh? ¿Os dais cuenta? De lo mal que está rindiendo últimamente. Va a salir... Va a salir Luka, tío. Entra centrado a ver qué tal lo hace. Voy a animar especialmente a los nuevos. Y tenemos saque de banda para el Leeds. Que sigue empatando contra este Nowich. Christensen con Lewis Potter. Centro a Gruda. Remate que se pone a la defensa. La pilla a Christensen. ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Rasmus Christensen! Ahí está. Buenísima, tío. Menos mal, ¿eh? Vale, medio equilibrado. Y vamos a empezar a perder el tiempo, tío. Aplica, aplica, crack. Están todos los cambios hechos. Espero que no me la líe Thomas Farrell. Y es jugada para el Nowich. Ahí está Andiaye. Abre la banda. Corta Christensen. Es balón que no puede ganar Luka. Schaffer lo impide. Y es cuero que le va a Ivano Seck, que fue hacia Sargent. Remata el capitán del Nowich arriba. Se irán teniendo a Ida esta gente en la delantera. Creo que no estaba antes, ¿no? ¿Ida? Muriki, no. Yo creo que a Ida lo han vendido. Ah, no. Está de banquillo, pero no lo han metido, ¿eh? Hostia, pues vaya cosa rara, ¿no? Estará cansado o algo, ¿eh? Hemos jugado muy, muy bien, ¿eh? El doble de XG. Esta vez no hemos tenido penaltis. Y un montón de ocasiones. Creo que más del doble, incluso. O sea que, oye. Muy buen partido. El Nowich que venía fuerte, pero que ya sabíamos que somos mejores que ellos. Y estamos a uno de entrar a plaza de Champions, ¿eh? Vamos ahí a este Leeds. Que, como digo, pese a la cohesión tan mala que tenemos a raíz de tanto fichaje y venta. Está demostrando muy buen nivel, ¿eh? Muy, muy buen nivel. Vale, por aquí el Leeds logra su quinto partido sin perder. A nivel de Liga, ¿no? Bueno, a nivel de Liga y no sé dónde quedó el último partido de Copa, la verdad. Entrenamiento, dar descanso, tres días a este hombre. Vale, hablan por ahí del enfoque. ¡Ojo, eh! Mira Agnonto por ahí, ¿eh? ¿Este tío se quiere pirar o qué, tío? ¡Ostras, eh! Y pediría ser titular habitual cuando Barcola se fuera. Qué humilde, mi colega, ¿eh? ¡Guau, eh! De 40 a 57, tío. Diego Costa, voy para allá. ¿Cuánto costó Savic? Nada, llegó libre. Diego Costa, ahí lo tenéis. La locura, ¿no? Muy, muy bueno. Fíjate, reflejos. Saque de portería uno contra uno. Muy, muy bueno, la verdad, ¿eh? 1,86. Le falla un poco la aceleración. Cuando lo pillan ahí un poco mal colocado, el control va justo. Pero, bueno, por lo demás, hubo un portero. A ver, está Joao Pedro, pero no está funcionando muy bien. La verdad, ¿eh? Me lo puedo fichar si quisiera, ¿eh? Tengo 133 millones. Buah, Joao le dice... Ven aquí. Ven aquí, Enonto, ven. Que te voy a contar un par de verdades. Enonto, no me pongas esa cara de asco porque todavía no te lo he contado, ¿eh? Espérate que te lo cuente ahora, ¿eh? Nada, de momento, Enonto, Enonto en el Arsenal. Que valore, que valore lo que perdió. Que valore lo que perdió. Yo confío en que Joao mejore el nivel. Es que sí que tiene un 7, pero no es tan consistente como parece, ¿eh? O te hace un partido que te saca un 9 o luego te saca un 6,5. Y hay que cambiarle. Antes de que saques el 6,5. Cristensen en el equipo de la semana. Y por aquí a ver qué nos llega. Parece que nada, antes del partido. Contra el David County. Después tenemos Man City. A quien eliminamos de la KO Cup. Vendrán con ganas de jodernos un poco, ¿eh? ¿Y ese partido dónde es? Uf, fuera de casa, loco. Vale, vamos al lío, va. Me es líder por Spanky Breach. Bueno, aquí Cristensen. Claro, Kilmak lo he fichado y no puede jugar la Copa. Entiendo. Y Godfrey tampoco porque ya jugaron, ¿verdad? Claro. Claro, claro, claro. Me parece muy bien, la verdad. Está increíble esto, ¿eh? Qué pereza, ¿eh? Llegao delantero y... Nah, Llegao no lo veo delantero completo. Avanzado puede ser, pero nada. Está bien dónde está, chicos. A ver, Cristensen por cambias o no. No os va a ir locos, ¿eh? Que luego... Luego se os va un poco la pinza ahí, ¿eh? Ah, bueno. Lo que voy a hacer es poner... Aquí a Hackney. Es que, claro. Necesito meter... Aquí voy a meter a Romeo, tío. De central. No sabe jugar ahí, pero... La verdad es que me da igual. Joao Gómez. A ver, Savic por Hackney. Marcola si tiene cambio. Javi Allitt. Javi Allitt debería de descansar un poquito, ¿no? Aquí hago esta. Pues Javi Allitt viene un poquito justito. Vale. Es la movida de la copa, tío. La movida de la copa, tío. Es lo que hay. Voy a llevarme por aquí a... Meslier. Y Javi Allitt en principio podría ir, creo, ¿no? Uf, alta. Savic. Tío, pues voy a ir tal que así, ¿eh? He dejado a Joao Gómez. Pero porque está mejor que el resto, creo, ¿no? Lo cambiaré la segunda parte por... Por Savic. Ya veré a ver un poco lo que hago y tal. Vamos a ir tal que así, gente. No puedo rotar más. Así que venga. A por ello que nos vamos. ¿Sí cambiamos al delantero completo? Yo creo que no. Yo creo que, pese a que Weiper no mete goles ni a Alcoiris, creo que hay que confiar. Al final es de estos jugadores que cuando eres pesado, pesado, pesado y te das cuenta de que ya es imposible mejorarlo es cuando entonces aparece la magia y empiezan a hacer cosas, ¿no? Balón arriba. Creo que era de... No sé, no sé, es el delantero el que la ha pegado. ¡Ojo, Christensen con amarilla! ¡Vamos, vamos, espectacular! Y el derby ya con tres. ¿El derby en qué? Bueno, después de ver lo que hizo el York, ni lo voy a mirar, la verdad. Voy a pedirles un poco más, que está empezado un poco de lado. Spike y Bridge sosteniendo al equipo. Claro, con Romeo la ve ahí. Siete tiros ya de ellos. Pero, ¿qué dice usted? Vale, mira, no pretendas entender nada. Cambiamos el estilo y ya está, ¿no? Van a controlarnos el derby que parece que son el City. Vale, pues te cambio el estilo. ¡Gruda! Ahí la juega hacia Luca que la pega y ya está, y arreglado. Y las Caps, es que el estilo... Ese es una máquina, claro. No que el derby no sabemos cómo cojones es ahora un superhéroe. Bueno, igual tiene un poco la nariz, algo de polvo, ¿no? Pero, pero no sé, no sé, no sé. Vale, no le pidas explicaciones. Ponte un estilo defensivo y ya está. Sibley, centro al primero, balón que saca Luca. El factor campo, tío, es el factor campo. Ya fuera coñas. El factor campo es una barbaridad, macho. Alarcón a la izquierda. Ahí avanza el 20. Más del arcón, ahí sigue. Se la corta Sibley. Es balón de Niambe. Este para Haggis. Pelotazo largo a la banda. De mi hombre el de la labia, Romeo. Hacia Hagny. Bueno, Hagny, un pase, ¿eh? Te pedía bueno, ¿eh? Un pase solo, Hagny. Eff, menos mal, ¿eh? Que está ahí Spocky Breach. La otra opción que a lo mejor estoy tanteando es probar. En lugar de delantero completo de ataque, presionante de ataque. ¿Más uno a eso o qué? ¿Más uno a eso o qué? ¿Lo veis o no? A ver si así entra un poco más en escena. Delantero avanzado no me gusta. Ariete es muy simple para el premio. Gruda el segundo. La pilla ahora McLaughlin. ¿Más uno al presionante de ataque o qué? Más uno ahí. Leris. Ahí la pone larga para Jeboa. Jeboa, más de Jeboa. Penetra Jeboa, Spocky Breach. Vamos a probarlo ya, ¿no? Aquí a la mierda. Ataque, ataque, ataque. Arcon no cuenta como entrenado tres años siendo sub-21 en el país. No sé yo en qué edad llegó él hoy, la verdad. Sí viene a la olla, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Ese balón que lo prolonga Luka. La gana Gruda. Vamos para arriba. Gruda, dale caña. Mira, mira el desmarque en la banda izquierda, tío. Eso que es amarilla, ¿no? Tío, el derbi ha hecho 14 tiros en 40 minutos. 2-0-9 de XI. Me estás jodiendo, ¿eh? O sea, voy ganando, pero ahora mismo estoy muy, muy enfadado. O sea, ¿qué es esto, tío? ¿El derbi, tío? ¿Qué es el derbi, tío? A ver, espérate, porque es que ya lo tengo que ir a... A ver, tío, vamos a ver. ¿Dónde está el derbi, tío? ¿Dónde huevos está el derbi, tío? Que está en tercera división y van decimos primeros que no le ganan ni a mi prima, tío. Venga ya, hombre, por favor. Venga ya, hombre, por favor, el factor campo, tío. 2-0-2-13 de XI, 15 tiros. Pero, ¿qué dices, tío? Y la zona de calor perfecta. Un pequeño problemita aquí. El 24 que ayer salió de fiesta. Venga, hombre, por favor. Por favor. ¿Cómo interpreto yo esto, hombre? Va a entrar Savic. Va a poner en su sitio. Y ya está, estamos. Es que no sé, no sé, la verdad, ¿eh? Gruda. Ahí la juega hacia Luka. Recibiendo el delantero italiano. La descarga a ese mismo costado para nuestro carlero y capitán. Y ha amonestado, Christensen. Lo tiene todo este hombre. Savic la mueve. Está fresquito, Savic. Toca hacia Gruda. La mueve Lewis ahora en el tiro. Que piques, tapa. Luego, lo cierto es que en las jugadas destacadas lo que se ha visto es el Leeds. Pero en las ocasiones, no sé, tío. ¡Jorge, actualiza, hombre! Es que si no lo comparte no te puedo decir nada, Jorge. Tienes que actualizarlo y entonces salta la notificación. Todo el mundo que se suscribe lo hace y entonces le dito las gracias. Pero de aquí, Jorge, muchas, muchas gracias. Aunque actualiza. Entonces ya se liga aquí el pari auténtico. Lewis, la cuela del primero. Savic arriba. Lástima. Venga, va. Que no se diga. No, es de coña mala, eh. Lo de los 16 tiros, tío. ¿Puedo meter a alguien que no haya entrado todavía? No. Estamos Gucci. Estamos Gucci. Spanky Bridge arriba. Porque el delantero objetivo con Luka y media punta, en vez de media punta que sea delantero sorpresa. No, no me gusta. El media punta está perfecto. Delantero sorpresa lo veo un absurdo, la verdad. Lo veo un absurdo total. Y delantero, hombro objetivo, tampoco. Tampoco lo veo. Está fumando tremenda mierda, la verdad. Tremenda mierda de la mala, eh. Venga, Terrander. Cierra el salir, tío. Por fuera. Un abrazo. Christensen. Ahí está recibiendo Savic. Este con Hackney. La mueve Christensen. De nuevo, otra vez el capitán para Hackney. Savic, quien la pone arriba para Larcón. Recibe, controla, la pega. Fuera. Debería rotar algo, tío. Es que están en la mierda absoluta, tío. Pero Gray no quiero meterle, tío. La verdad. Es que no, no. Vamos a meter a Conor. Va, Conor sí. Y Hackney le pueden dar por culo, la verdad. A Larcón también. Ya está, eh. Cambiaso... Nada. Que entre Conor Bradley, ya estaría, ¿no? Cambiaso. Ahí toca hacia Savic. De hecho, no sé si no jugó incluso Conor en el anterior partido. No me acuerdo. Savic para Hackney. Atrás con Spike y Bridge. Spike y Bridge. La busca larga. Leris la baja. Largo envío para Yeboa. Que recibe la pega. Fuera. El delantero presente funcionó. Correcto, eh. 8,2. Puede buscar ahí fallitos. No está tan pendiente de apoyarse en sus compañeros. Puede ser, eh. Puede ser que sea la clave que estamos buscando. A mí la verdad que siempre me ha gustado el rol de presionante, eh. Pero bueno. Ver la Eurocopa, que es de las más aburridas que recuerdo, en vez de los gorrillas, es para meter a la gente por lo penal, eh. Carreleada del portero, creo yo, en este partido, ¿no? Claro, no está jugando tu colega y ya el portero es un maquinal. La verdad que un poco aburrida sí que está siendo, eh. Sinceramente. No por nada, eh. No porque os quedéis, cada cual que haga lo que quiera y ya está, ¿no? Pero vamos. Telita. Yo ya os digo que ayer, por ejemplo, el partido Portugal vi... ¿Qué vi? Vi la prórroga un poco, creo. Y luego la quité otra vez. Ya no vi nada del partido. Me pareció tremenda fumada, la verdad. Eh, me puse una serie, la verdad. Vale, vi de hecho Juego de Tronos. Llega la última... Bueno, Juego de Tronos, no. Eh, no sé cómo se llama ahora la canción de no sé qué, puede ser. No sé, bueno. Llega la última fase de Carabao Cap. Logrado el objetivo, vámonos, ¿qué dice? Apúntele bien. Ahí estaría. Y venga, va, avanzamos. Espero que, yo que sé, a las próximas rondas con desemparcamientos un poquito más molones se ponga un poco más interesante la historia, ¿no? Vale, por aquí el City favorito. Saltamos el sorteo y nos toca el Aston Villa, papá. Ojo, eh. Nos vemos en semis otra vez, parece, ¿no? Ahora nos meterá 17 el Aston Villa, que encima juega en su estadio, eh. Veremos. ¿Qué dice el Sion? ¿Cómo estamos, loco? Muy buenas. El Chelsea va por delante en cuanto al desarrollo de juveniles de la Premier. Nosotros... Bueno, estamos ahí con 7, eh. Algo es algo. Por aquí al latino le bloqueamos, que dice mi colega Javi Alit. Vale, hacer el cambio. Lo del presionante de ataque y presionante... No, presionante de ataque aquí no. Aquí avanzado de ataque. Aquí sí pondría avanzado de ataque. En el rol de jugar al contragolpe, ¿verdad? En instrucciones, si tengo que poner algo más. Tomar menos riesgos en los pases. Y ya está. Y aquí... Arreglado. Vale, le voy a meter como delantero presionante de ataque. Y a mi hombre Luca, que dice con esa cara Ulises, presionante de ataque. Es un rol muy complicado el presionante de ataque, eh. Requiere un físico, pero del copón. Y encima, ser grande, tío. Porque te requiere fuerza, equilibrio... De todo, tío. Es muy, muy completo, pero más arriba. Más individualista. Que yo creo que quizá nos hace un poco de falta, ¿no? Vale, pues al lío. A Arlegance más City. A ver qué tal. Luego encuentro una semana contra el Asnl. Madre mía, tú. Vale, vamos a meter por aquí a... Pues no sé. A Godfrey. Oye, qué bueno el change. Vale, y entra por aquí Max Killman. Perfecto, la verdad. Que para uno que tuvimos que derrotar, al final me salió bien. Y yo ni sin saberlo, ¿no? Ya está, tío. Ya está. Gruda va y el resto también. O sea, que no toco nada por aquí. Con Bradley igual debería meter un guantazo. Pero no, porque luego se cabrea. Vale, partido para ir al contragolpe. Así que, señores... Vamos a darle, ¿no? El 8 a Max. Sí, ya le gustaría. El... El 49. Y callado le quiero, ¿eh? Vamos, lío, gente. A por ello. Y lo de España a las 6 de la tarde el viernes. Que aquí en Córdoba a esa hora estamos a 40 y pico grados. Donde vamos a ver a los chavales. Que me lo expliquen. Bueno, pues tú lo vas a ver en tu casa, ¿no? En tu casa. ¿Dónde vas a ver si lo echan en la 1, por Dios? Tenemos que aguantar al comentarista este. Por lo menos gratis, perdón. Vamos a ver que perderemos con el DP. Todo el juego aéreo. De los dos delanteros es casi lo mejor que tienen, ¿no? Perderemos con el DP. ¿Qué DP, tío? ¿Qué DP? Ah, hablas del presionante ahora. Me estás mezclando ahí lo de España y lo otro. Y digo, ¿España DP? ¿Cómo? Bueno, sí, no. Al final esto es como todo. Siempre se ha dicho en Football Manager que un jugador, aunque le pongas de rol X, puede actuar diferente a otro jugador con el mismo rol. Y yo creo que tener jugadores que son más hombros objetivos o delanteros completos en un rol de presionante puede hacer que el balón por arriba no se pierda del todo. Como a lo mejor poner directamente un tío ahí tipo Ángel Correa. Básicamente, ¿no? Erling Helen. Ahí entra Erling Helen. Se abre la izquierda. Balón a la frontal. Barcola la tocaba, pero no lo suficiente. Rodrigo arriba. Ahí va. Vale, pedimos un poquito más y a meter cauto, tío. Ya, ya te veo, Lolo. Ya te veo, tío. Cuesta seguirte a veces, ¿eh? Venga, va, eh. Que no se diga. Estamos a uno del Newcastle. ¿Animamos? Aquí vamos con el delantero avanzado, ¿eh? Ya no es ni uno ni otro, ¿eh? Directamente yo creo que lo mejor le viene a este estilo. Un tío arriba a correr y ya está. Correr, regatear y hacer lo que pueda el solo. Bernardo. Ahí la aguanta el jugador más Siri. Ponga para Camapinga este con Phil Foden. Bien, Barcola ahí. Recuperando el francés que la descarga a la derecha para un Connor Bradley. Que la cuelga Weyper. Al palo, ¿veis? Delantero avanzado de ataque rematando. Al final también depende mucho del jugador que coloques ahí. El rol es importante, sí. Pero también el jugador que pones. Bradley que tiene saque de banda. Y yo creo que el presionante es más relevante a nivel aéreo de lo que lo es el avanzado, ¿eh? ¡Jobby gol! Gol legal, ¿eh? ¿Qué dice Ulisse? El hoy entre cada frase habla de la selección de FM, calistenia... Sí, espectacular, ¿no? Y luego se inventa cosas, ¿no? Y luego encima te recomienda, pues, cosas que, bueno, mejor no entrar al trapo, la verdad, ¿no? Vamos al lío. Luego te dice ficha Weyper, ¿sabes? Y todavía estamos llorando, ¿no? Desde aquel día, ¿no? Vale. Venga, lío, va. Que no se diga. 0-1, ¿eh? Tirito, ¿no? Ya le eliminamos la KOCAP. Somos la nueva... La nueva... El nuevo dolor de cabeza más Siri. Está yo a Pedro. Corner al primer palo. ¡La Tovich! Fuera por poco, tío. ¡Guau, eh! Bañé la pantalla. Vamos al lío. Vamos a hacer cambio. Joder, arriba están hechos mierdas, ¿eh? Raquíticos. Entra Javi. Van a salir Gruda y Lewis Potter también, tío. Están en la mierda absoluta. Y 6'5 de Savic, que está hecho mierda también. Va a entrar por ahí Romualdavi. Ya está 4 de una. 4 de golpe. También está cansado Weyper. Bueno, lo meto al Luka, ¿eh? ¡Qué bien ahí Bradley! Aunque finalmente Camavinga recupera. Es por lo de Guardiol. Banda izquierda para Phil Foden. Sigue siendo el jugador más caro en defensa fichado en Premier, Guardiol. Doyle. Ahí toca hacia Phil Foden. Está tocado. Por dentro hacia Erling Haaland. Busca el taconcito que Godfrey intercepta. Es Javi Allitt. El que juega hacia Weyper que llega. Puede rematar. ¡Uy, qué mal! Que casi le mete el 0-2 en Leeds al City. ¡Qué es esto! ¡Qué buen momento, ¿eh? Para decidir jugar todos los partidos ahora, ¿eh? ¡Guau, chaval, eh! Los vibes, ¿eh? Del Kido Minster, ¿eh? Camavinga. Ahí corre por la banda izquierda. Bien gruda que le tapona. Si en verdad es lo mejor jugarlo todo, tío. Lo que pasa es que yo le quedara un poquito de brillo a la serie. Por eso es que era la única que teníamos. Ahora también con el Express que hacemos en el otro canal. Pues lo tengo todo. Disfruto de la vida. ¡Echeverry, lampala! ¡Arriba! Lo que tengo claro es que Meslier fuera de Weyper. Hay que darle tiempo al chiquillo. Ya, ya, ya. Y el segundo fue Maguire. Mira cómo le ha salido a unos y a otros. Bueno, y el tercero Puguesh fuera Bandai, ¿no? Bandai fue soberbio. Y Maguire no está muy lejos de lo que fue Bandai, ¿no? ¿Cuánto fue el Liverpool por Bandai? ¿80 kilos o así? Yo pensaba era el segundo, ¿eh? Yo juego full comentarios. Tú estás malito, no sé, la verdad. Es un poco malete, la verdad. Un poco tocante. Estás un poco de lobby, tú, de la cabeza, ¿eh? Vale, ya está, ¿no? Me pido un poquito de calma, chavales. ¡Ostras, eh! Me comentan que tiene un pequeño problema el City, ¿no? Para encontrar huecos, ¿eh? Bueno. Que no hubieran echado a Pep. A mí que me cuentas, ¿eh? Estoy contento. Avanzamos. Y para el siguiente. Ya estaría, ¿eh? Vaya partidazo, ¿no? Apúntele bien. Y nos metemos en la Champions. Bueno, en plaza de Champions. A uno del City, ¿eh? Logramos seis partidos sin perder. ¿Pero qué es esto, loco? Oye, ¿por qué no me sale por aquí...? Oye, el Guillerme este igual hay que hacerle una ofertita, ¿no? Consistente. Y perdón, a mis partidos. Conoce el idioma. 22 años. Ojo, ¿eh? Ligeramente interesado en venir. Claro, el problema es que va a dar treinta y pico millones por él, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Que es zurdo. Uf. Tiene detalles, Juan Luis, ¿eh? Vale, a ver. Cosas que quería hacer yo. Si me acuerdo, claro. De la movida es que no me acuerdo. Ah, ya, ya, ya. Entrenamiento, calendario. Mirad a ver qué mierda me han puesto aquí. Ah, es que no tengo nada programado. Vale, después de doble partido me tengo balón parado. Vale, revisión, compromiso y cohesión. La movida es que no me han comentado lo del entreno todavía. Estamos a domingo ya. Ya va tocando, ¿no? Para eso te traes a Enlonto, ¿no? Pero Enlonto es diestro. Va en el otro lado. Leeds cobra 4,9 millones de la venta de Querén. ¡Vámonos, billetes! Aún así, pérdidas, pero bastante famélicos, ¿eh? Determinación 5, sí. Un poquito la mierda. Pero bueno, a ver. Ya está hecho el tío. Al final la determinación tampoco es tan relevante en según qué momentos ya de su carrera, ¿no? Encuentro frente al Brentford. A ver, en el... Bueno, voy a entrenar un poco en función. No lo sé, ¿eh? Está yendo bien lo del tema de entrenar según lo que hay a ese mes, tío. Arsenal, Brentford, Chelsea, Barley. Yo creo que merece la pena a la mierda, tío. Voy a entrenar según el rival. Ya, toma por culo. Decimo sexto. Ataque, tío. Ataque, tío. Que van a meter ahí un cerrojo que va a dar fatiga, tío. Ataque o posesión, ¿eh? Posesión, tío. Hay que tocar ahí como España contra Georgia, ¿eh? Como si no hubiera un bañado con el Chile y la calma. Bueno, decías que para interior inverso te daba igual eso. O según... No, hombre. Es que... Es que si me ponéis a los dos, que son muy, muy parecidos. Pues priorizo la pierna, ¿no? Por eso me quedaría con él, por ese lado. Conor Bradley. Ahí está mi hombre Conor Bradley. Quiero un nuevo contrato. Le voy a decir que no hay dinero. Es que el clima tiene dinero, tal. Cállate, tonto. Llame el dinero. Vale, pues ya está, hombre. Conor, hijo, por Dios. ¿Cómo te pongas así, hombre? Todo fuera de eso, Conor, hijo. Vale. Se quería pirar, ¿eh? Al final... La de siempre. Todo el mundo está contento aquí. Sí, claro. Le voy a meter cinco años, pero creo que no. Bajamos a 2,96. Y cerradito. Subida, ¿no? Sí. A gobrar más del doble. O sea que se ha hecho bien. No sé, la final de temporada. Pérdidas de ocho millones. Por aquí me traen a Joel Roca. Thomas Farrell. Ha desarrollado rasgos de todo tipo, ¿eh? Ha empezado a dejar sus temperamentos. O sea que lo mejor de él, con más frecuencia. Y está llevando mejor la presión. Bueno, pues oye, entonces... Buenas noticias, ¿no? Y ojo, el chaval este, ¿eh? Pejo. Ha bajado mi determinación. Te daba con la mano abierta y te lo explicaba. Ya te vale... Ya puedes espavirar, ¿eh? Y como te sabe a quien no disfruta de los grandes partidos, está fuerísima. Te mando a Leverton. Y Ralf Ragnick. Ahí en el top 3 de mejores entrenadores después de haber ganado al City. Fuera de casa. Vale. Vale, vale. También un Thais a los que seleccionan, ¿no? Los mejores del mes. Vale, vale. No solo a los árbitros, ¿no? Vale, vale. Ok. Muy bien. Bueno, pues poco que decir. Poco que decir, ¿no? Al final a nadie le interesa, ¿no? La vida de Ralf. Por aquí en relación del partido. Muy bien. Y vendíase Asmo. Partido en casa. El Arsenal favorito. Guardiola en el Arsenal. Cuidado que se viene. Pone por las nubes al Leeds. Por el buen momento que llevamos, hombre. Estará contento que le hayamos dado una buena coba a su exequipo, ¿no? Viene el Arsenal en casa, ¿eh? ¿Cuál dato? Chelsea City, tío. A ver, no está mal el Chelsea City, pero, tío. Un Leeds. Arsenal también mola, ¿no? En cualquier caso, gente. Lo veremos ya cuando. En el siguiente episodio. Por aquí vamos a ir parando en el día de hoy. La verdad que día increíble, tío. Las cosas como son. O sea, ¿qué jugamos? Creo que desde aquí, ¿no? ¿Qué dices, tío? Cinco victorias y un empate. Contando la victoria contra el David County de Laverno, ¿no? Todavía estoy teniendo pesadillas con esos 16 y 2 con 3 de ocasiones ahí, ¿eh? Increíble, ¿no? Pero bueno, gente. Lo he dicho. Lo que se viene interesante. El mes de noviembre. Y va, voy a verlo ya porque tengo ganas de verlo, ¿eh? 16 lesiones, ¿eh? Se confirma que se ha dado con la tecla, tío. Qué bien, loco. Y solo una grave, ¿eh? La de Javi Allit. Que esperemos que no vaya recayendo o que recaiga poco. O sea, puede ser, ¿no? Bueno, gracias por estar ahí, gente. Like, comentarios y me dan a mi ENX y nos vemos en el siguiente. Chao.